Luego de meses de retraso en su entrega, las primeras nuevas calandrias eléctricas ya comenzaron a circular por el Centro Histórico de Guadalajara. En total son seis las calandrias a motor que desde este 8 de mayo iniciaron a ofrecer el servicio turístico, una modalidad que a decir de Juan Varela, conductor de estas primeras calandrias, parece haber gustado al turista. Oiga, le tocó ser de los primeros en estrenar las nuevas calandrias. Ayer empezamos ya a circular las calandrias eléctricas. ¿Y cuántos pasajes subió? Todos hicimos de las calandrias eléctricas de tres a cuatro vueltas. ¿Y qué le dice la gente? Oiga, ¿le gustaron los paseos? Sí, se le hace muy bien, todo más. Nos comentan pues que por el caballo, que está bien por el caballo porque ya no va a trabajar. Las calandrias a caballo prevén ser totalmente renovadas antes de que termine la actual administración, o al menos ese fue el plan inicial. Por cada vehículo, 52 en total. Los propietarios firmaron un convenio de comodato por 99 años que no implica tener que pagar al municipio ni al fabricante ni un peso. Pero sí por dar la publicidad que la empresa que financió los vehículos con costo comercial que oscila entre los 500 mil pesos, Catlett, decida colocar en cada vehículo. Al respecto, habla el presidente de la Asociación Civil Calandrias Turísticas de Guadalajara, Pedro Aguilar. No nos costaron ni un peso, no nos costaron ni un peso, no estamos nosotros reportando absolutamente ningún peso al ayuntamiento, a nadie. El 100% de las ganancias es para nosotros, la luz la paga el ayuntamiento, o sea que esto es una ventaja muy grande para nosotros. Efectivamente, Catlett es una de las empresas que se va a publicitar en la calandria eléctrica, son por parte del patrocinador quien fue el que las financió. Por cuestiones yo creo de logística no han venido a poner la totalidad de la publicidad en los costados y en la parte trasera de la calandria, pero están por hacer. Con el cambio de calandrias vino también una fuerte oposición. El cambio de modelo implicó un cambio en la tradición de más de un siglo de calandrias turísticas tiradas por caballos. Huelgas de hambre del gremio opositor consiguieron destituir a su viejo líder, Pedro Aguilar. Y también consiguieron que el ayuntamiento otorgara permisos provisionales a los calandrieros que aún no aceptan firmar el convenio de comodato, pero que no será suficiente para la inminente extinción de las viejas calandrias que consigo deja nostalgia y desazón entre los trabajadores. Habla Francisco Aceves, conductor que resiste al cambio de modelo. Yo veo mal, pues, porque uno se ha dado desde chico, pues, aquí, ya para que lleguen y de repente nos corten el caballo. Las nuevas calandrias eléctricas fueron anunciadas desde mediados del año pasado. Los primeros seis vehículos ya aportan placas que avalan su circulación por parte de la Secretaría de Movilidad y los conductores obtuvieron, luego de un tiempo de capacitación, sus licencias para conducir en la modalidad de conductor de servicio de transporte público C4, es decir, del tipo de servicios turísticos. Por lo pronto, estas calandrias se resguardan por las noches en el estacionamiento de Ciudad Creativa Digital, donde son recargadas a la energía eléctrica en espera de su siguiente jornada laboral. Se espera que un nuevo paquete de otras 20 calandrias eléctricas sea entregado para el mes de junio. Con imágenes de Rubén Fraírez, Señal Informativa, Celia Niño.